Desde antaño, los derechos laborales son una gran lucha por parte de la clase trabajadora, que en México, según el Inegi, son más de 60 millones de personas. Cada primero de mayo se conmemora el Día del Trabajo. El origen de esta fecha se remonta al año 1886, en Estados Unidos. Durante ese tiempo, los trabajadores comenzaron una lucha incansable, con el fin de reducir la jornada laboral a sólo ocho horas. Luego de algunos días de huelga, el 4 de mayo se llevó a cabo una concentración, aquel día un artefacto explotó en la plaza y como resultado murió un policía. Por lo tanto, en memoria de la lucha por la jornada laboral, el 1 de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores. Con el paso del tiempo, la conmemoración pone de manifiesto la lucha por exigir a las autoridades se legislen mejores condiciones laborales y se realiza este día a través de marchas y protestas. Sí, sí se está legislando, pero yo creo que aún estamos muy atrasados. Yo creo que somos uno de los países que más trabaja, pero de los menos productivos. Yo creo que también es parte de la cultura del yo primero y el trabajo después. Se carga mucho la mano con la cuestión de impuestos, se carga mucho, se es muy quisquillosos con qué cosas se pueden deducir y qué cosas no. Y si ayudaran un poquito a equilibrar eso, tendríamos oportunidad de ofrecer mejores prestaciones y de no tener que trabajar más tiempo para producir más. Pese a estas circunstancias, hay algunos trabajadores que aseguran nuestro país brinda un panorama distinto a aquellos sobreexplotados. Somos de los países que tienen jornadas no tan explotadas como, por ejemplo, los asiáticos. Puedo decir que a lo mejor Corea, no sé, Japón, que tienen muchas horas laborales y más estrés que nosotros. Es fundamental recuperar el sentido del trabajo, poniéndolo en el centro de los valores sociales y aplicar los mecanismos de defensa de derechos humanos que permitan el desarrollo y vida digna de las personas.